Hola, hola, qué tal queridos amigos, cordialísimo saludo, les habla Samuel Vidente desde la hacienda Nápoles, aquí estamos en las Cataratas Victoria, precisamente aprovechando la oportunidad que traje a mis nietas a disfrutar de un baño aquí en las Cataratas. Felicitaciones a los que tienen la oportunidad de ganar con los números que les di el día de la tabla numerológica del mes de julio, ganaron, oiga, y sigue ganando la gente, oiga, en tres días, cuatro días, ha ganado tres signos, uno de cuatro cifras y otro de tres cifras. A ver, ¿dónde están los yoyos? ¿Dónde están los yoyos? Salud oficial a Jorge Maso, igualmente a Jorge Mateos, a Clara Márquez, a toda la gente que me está viendo a esta hora de la tarde desde la hacienda Nápoles. Recuerden que es importante que ustedes me aparten la cita porque voy para Medellín, para Medellín estaré por ahí el 10 o el 11 de julio en el barrio Laureles, estaré en el barrio Laureles, haciendo consultas, atendiendo a las personas, entregándoles la numerología acertada y precisa para que ustedes tengan la oportunidad de ganar. Así que, escríbeme en el WhatsApp al 318-794-5330, al 318-794-5330, me apartan la cita, me dicen qué producto quiere que les lleve allá en Medellín, en el barrio Laureles, se puede llevar el perfume de Feromonas, también le pueden pegar el libro de los sueños o la medalla de la Virgen de Guadalupe. Pero atención, la persona que quiera adquirir la consulta y no le alcanza los 200 mil pesos que vale con el perfume, entonces me dice, profesor, yo solamente tengo 60 mil más 100 mil de la consulta, 160 mil. Entonces yo le hago el favor y le hago el descuento y le traigo los otros productos, es decir, la consulta, le voy a leer la mano, le voy a leer el número de suerte, le traigo un baño para la suerte, le hago la limpieza, lo limpio con la cicuta, con la ruda, todo por 160 mil pesos, por 160 mil pesos. Pero si usted de pronto quiere el libro de los sueños y la consulta, también, por 160 mil pesos el libro de los sueños. Son dos productos diferentes, dos kits distintos, el kit del perfume, más la consulta, más el número de suerte, más el baño, por 160 mil pesos. O el kit del libro de los sueños, más el número de suerte, la lectura de la mano, la limpieza, por 160 mil pesos. Bueno, aparte de las citas, tígame al 318-794-5330, repito, 318-794-5330. Un saludo a pese a toda la gente que me está escuchando, ¿dónde están los yoyos? ¿Dónde están los yoyos los que tuvieron la oportunidad de ganar con el 49-22? Se los di el primero de julio, en la tabla numerológica del mes de julio, y ganaron el 2 de julio, con Dorado de la tarde. Cuatro cifras, cuatro cifras. Oiga, y ese día, habían por ahí unas 350, 400 personas viendo la transmisión por mi canal de YouTube. Y solamente dos personas tuvieron la delicadeza, el agradecimiento de mandarme el video. Me mandaron el video. Así que, no sé por qué piden números. ¿Para qué me piden números si ustedes no dan testimonio? Dice, profesor, si yo me lo gano, yo le mando el testimonio, yo le mando el video. Yo les digo, ¿dónde están los que me van a dar videos? Todo el mundo dice, yo, 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 yo. Y los yoyos, ¿dónde están? Mira, ganaron cuatro cifras con Dorado. Y Dorado es un sorteo que se juega en todo el país. En todo el país se juega en la lotería del sorteo del Dorado. Así que, también ganaron los de Hemis, ganaron los de Tauro. Han ganado tres cifras, oiga, tres cifras que han dado la oportunidad de ganar. Estoy aquí desde la hacienda Nápoles, trayendo a mis nietas que vinieron de Estados Unidos a disfrutar de esta maravillosa atracción turística que hay aquí en Doradal. Aquí, en Cita, Puerto Triunfo. Un saludo especial a toda la gente que me escucha. Un saludo especial en Bogotá. La gente que me escribe desde Buga, la gente de Jumbo, la gente de Cali. Muy pronto estaré en Cali, nuevamente estaré en Cali. Muy pronto estaré en Cali. Así que, escríbeme al 318-794-5330. 318-794-5330. Me escribe, me dice, profesor, yo quiero hablar con usted en Cali. Soy yo para Cali. Profesor, yo quiero hablar con usted en Guarni. Oiga, atención, en Guarni estaré atendiendo consulta el próximo lunes. Bueno, me parece que en Medellín, estaré en Guarni y en Medellín. Entonces, dependiendo, usted me escribe y me dice dónde quiere hablar conmigo. O en Guarni o en Medellín. Escribe en el WhatsApp al 318-794-5330. Jorge Maso, a ver dónde está aquí. Abel Rabé, Abel Rabé, la Clara Márquez, saludo especial. Allá en Valledupar, también en Medellín. Voy para Medellín. Escribe al 318-794-5330. Estoy aquí invitándole a todos ustedes para que aparten la cita. Y para que me den el testimonio. Pueden darme el testimonio. Los que ganaron, los de Aries. Oiga, los de Aries que tienen la oportunidad de ganar. Con el 49-22. 49-22. Con el signo de Aries salió con dorado las cuatro cifras. Las cuatro cifras. Bueno, ya me voy. Tengo que ir a llevar a mis nietas a almorzar. Porque ya muy pronto salimos de aquí, de la hacienda Nápoles. Así que muy pronto estaré transmitiendo nuevamente para ver dónde están los yoyos. Ganaron con 49-22. Aries, dorados, dorados, dorados. Ganaron, ganaron, ganaron. Los de Aries, ganaron los de Aries. Así que mucha atención. Aparten al 318-794-5330. Ok, nos vemos. Sean felices, Samuel les dice.